Deja de engañar, si te vas a llorar Revolví sano, gozando el amor En la mano, besos y dolor Canción de cargas, no me causan mi dolor Me salí para ti hoy y voy a mandarme a hacer Corazón de orde, caracas, no me lo miras a ver Hallamos corazón, volvemos a perder Yo no puedo creer Revolví sano, gozando el amor En la mano, besos y dolor En la mano, besos y dolor Me salí para ti hoy y voy a mandarme a hacer Corazón de orde, caracas, no me lo miras a ver Hallamos corazón, volvemos a perder Yo no puedo creer ¡Qué maldito! ¡Deligoso!